Y por otra parte, con el propósito de fortalecer los ciclos de cultivo de los peces, la Escuela Nacional de Ingeniería Pesquera de Laguan realiza un muestreo poblacional y biometría en organismos de cultivo como forma de apoyo en las unidades de aprendizaje. Con el propósito de fortalecer el ámbito nutricional y por ende económico del sector pesquero, los alumnos de la Unidad Nacional de Ingeniería Pesquera de la Universidad Autónoma de Nayarit imparten la materia de muestreo poblacional y biometría en organismos en el cultivo como forma de apoyo a las unidades de aprendizaje por las que se realiza evaluación en la calidad del agua, nutrición y temperatura. Así lo dio a conocer para nuestro tiempo el responsable docente e investigador del área de piscicultura de la citada institución pesquera. La unidad de producción piscícola enriquece a más de unas cinco unidades de aprendizaje del plan de estudios como son nutrición, sanidad, hidráulica, calidad del agua, inclusive topografía y ingeniería acuícola, elaboración de proyectos. Entonces aquí es una parte complementaria muy importante para fortalecer esas unidades de aprendizaje. El trabajo aseguró el investigador universitario es llevar todo el ciclo del cultivo principalmente en peces, valorando su crecimiento y desarrollo en función de las temperaturas y calidad del agua que oscila a lo largo de las diferentes estaciones del año, para de esta forma observar la rentabilidad y rendimiento del cultivo. A lo largo de todo este proceso lo que se logra son varios aspectos. Sería encontrar la tasa de alimentación más adecuada para estos organismos en esta región, su rentabilidad, saber las utilidades que pueda tener y eso podérselo divulgar al sector social, quien demanda si este tipo de actividades puede ser una alternativa de empleo y el desarrollo de una actividad económica para el sector rural. Finalmente, el docente entrevistado invitó a la población estudiantil de bachillerato a conocer las actividades pesqueras que impactan en el medio rural y federal para su desempeño. Con imágenes de Leonardo Medina, edición de Fabián Arreola, reportó para Nuestro Tiempo Blanca Elena Díaz. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!